Pero los científicos predicen que debido a los efectos del calentamiento global, aún nos queda por ver lo peor. Debido al aumento de las temperaturas del océano, ahora hay más energía disponible para el desarrollo de estos huracanes. Si en el clima actual se podía producir un huracán de categoría 5, quizá tengamos que inventar una categoría 6. Ciudades costeras de todo el mundo con una alta densidad de población se verán cada vez más amenazadas por las supertormentas. Shanghái, Brisbane, Hong Kong, Tokio y Nueva York. Tenemos casi la certeza de que llegará un fuerte huracán a Nueva York. Y la única pregunta es, ¿cuándo sucederá? Fuertes vientos, cristales rotos volando por las calles como si fueran cuchillas, gente cayendo arrastrada por las ventanas. No nos podemos ni imaginar la variedad de situaciones que se producirán cuando llegue una tormenta así, excepto que será algo que no haya visto el mundo jamás. Y con el incremento de la fuerza de la tormenta y del número de víctimas también aumentará la presión por actuar. Empieza de nuevo a tomarse en serio una idea radical de los años 50. La idea de modificar los huracanes buscando formas de debilitar o desviar el huracán antes de que golpee la costa. Podríamos evitar o reducir nuestra vulnerabilidad ante los grandes huracanes controlando la tormenta, reduciendo su intensidad, dirigiéndola otra vez hacia el mar. No creo que se tarden muchos años en conseguir esa tecnología. ¿Cuánto les queda a los científicos para controlar las supertormentas? ¿Y cuáles son los riesgos de jugar a ser Dios con la atmósfera?